Este viernes y sábado vive la magia de la noche en blanco de Tarifa. Una experiencia que no te pueden contar. Tienes que vivirla en tu piel. Vive la magia. Inauguración de la noche en blanco el viernes 12 de julio a las 9 y media de la noche en la Plaza 5 de Oros. Y el sábado 13 pasa calles en blanco a partir de las 8 y media de la tarde en la Plaza 5 de Oros. Vístete de blanco y disfruta de un espectáculo vital en la ciudad de la luz. Vive la magia. Este fin de semana vive la noche en blanco de Tarifa. Vive la magia.